Música Los Red Cod han vuelto, Frustiante está un fire y el otro día vi un directo donde vamos a analizar un solo de Frusti a ver si han cambiado mucho o no, siguen siendo los mismos de siempre Música He creado este backing track, pista de acompañamiento muy similar siguiendo el bajo de Flea, muy parecido, para que practiques en mi bemol y recuerda que si te gusta nuestra manera de enseñar tienes disponible en nuestra web cursos online y descargables de todo tipo para seguir aprendiendo y sobre todo divirtiéndose uno con la guitarra claro que si Música 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 ¿Dónde está el mi bemol? Aquí, ¿de acuerdo? Por eso empieza Música Más o menos Música Armónico Música 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 Más o menos, ¿por qué? Porque no nos interesa tocarlo exactamente igual sino hackear como toca John Frustiante para luego aplicarlo a nuestras músicas Música Fíjate, seguimos ahí en el mi bemol PAM Vamos a comenzar Música Y acabar ahí en ese mi bemol pentatónico ¿de acuerdo? PURURURURURURURURURURURURURURURURURURURU esto es muy bluesero estirar bending con el índice que se lo digan a bb king y todos los maestros del blues steve rey bogan en fin un montón la influencia de frustriante estirar la tercera menor que estamos ahí la nota raíz como siempre tercera menor pues estirar has visto y él creo que acaba como en la tercera menos sin estirar de acuerdo y fíjate cómo se va la posición 2 pentatónica donde ahora tenemos la raíz ahí en la segunda cuerda en mi bemol posición 2 y un link clásico que debes saberlo ya a estas alturas en chachi y guitarra si nos sigues que es este de acuerdo ligado traste arriba siguiendo la posición pentatónica y vuelta a empezar pues tocarlo con dedos abajo con economy picking fruttiante va a acabar el solo en esa segunda posición pentatónica más o menos ya sabes hackeamos el sistema para raíz cuidado ahora se va esa nota de sol sigue estando en segunda posición con la tercera mayor de mi bemol de mi bemol ese sol de acuerdo sol raíz su quinta bueno 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 muchachos espero que os haya gustado tenéis el loop para practicar en mi bemol ponerlo en práctica hacernos caso y nada espero que os haya gustado darle a ya un muy buen me gusta claro que sí y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao